Radio 4G Radio 4G La mejor radio del mundo en tu mano La mejor radio del mundo en tu web Stop censura Fenómenos paranormales Orbes Activismo ucológico Soñando con la liberación De acción y ilusión OVNISPAY.COM OVNISPAY.COM Presento de Fernando Domínguez La biografía empezó en el 2010 Con la ufología Nació en febrero del 86 en Zamora Es una persona que mucho explora Ha llegado a ver OVNIS en varias ocasiones De los cuales hizo una foto y varias grabaciones Está tratando de que abra los ojos Gente ciega en un forix Hablado de Federico Acosta Noriega A Virginia Gancuay, Andréa Pérez y Montiviles Y con la entrevista Es un hombre perseverante y pacifista Por supuesto también honesto y audaz Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz Buscar a OVNIS tiene como una afición Y un espejo público Pues hoy desde el universo Nos espera Nando Domínguez Con un tema que bueno Pues que me lo debía Me lo debía Llevamos ya tiempo diciéndolo Además no sé por una cosa o por otra La semana pasada porque no pudo estar Nando con nosotros Otro día porque no nos dio tiempo Y el caso es que Teruel también existe Que también hay OVNIS en Teruel Nando Domínguez Buenas noches Muy buenas noches Isa Pues sí Tienes toda razón del mundo Teruel existe Teruel es motivo de salir en medios de comunicación Como en Zamora Que es donde han conseguido las noticias Tú date cuenta como todas las casualidades Escucha que además Teruel Se destaca siempre En los medios de comunicación Porque es donde dan las mínimas de temperatura Y ya Alguna vez hay que decir alguna otra cosita Pues en el año En el año 74 Estamos hablando del 10 de De abril del año 1964 En el correo de Zamora Pues hablaban de un avistamiento Ni tú date cuenta Mira he estado en la biblioteca de Zamora Pues Dedicándole muchísimas horas Sacando toda la información posible Para un futuro libro Que voy a dedicar a A la biblioteca de Zamora Anda Anda en ello Anda en ello Oye pues la primicia aquí eh Ya sabes que A más de ello Y además Digamos Mira voy a hacer una cosa Voy a hacer las jornadas de ufología El 15 de julio En Morales de Toro Y voy a hacer la presentación Del futuro libro Efectivamente Pues con un par Claro que sí Aprovechate Aprovechate Del futuro libro Como no lo tengo acabado Pues algún día será un libro Y por eso digo que no un futuro libro Y además ya sabes Que todos los colaboradores De La Puerta Secreta Todos al final Tenéis libros de éxito Porque empezó Elena Con ¿Cómo se llamaba? Ahora se me ha olvidado ¿Cómo se llamaba? Ah Confesiones De Ay Me mata Me mata Si me estuviera oyendo Porque además es que encima Me lo estoy leyendo Y ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llama? Es 22 confesiones Casi reales De Bueno no lo recuerdo El caso es que Tuvo un éxito rotundo Está ya preparando El siguiente Luego vino Miguel Ángel Plana Ya tenía En el mercado Alguna colaboración Y coautor de algunas cosas Y tal De algunos libros Y otro que sacó Y ahora hace poco Ha sacado Cine y Expedientes X Donde nos nombran La introducción Porque son casos Que se han recogido En la puerta secreta Y ahora vienes tú Que era el único que faltaba Bueno yo soy el último Y tardaré todavía No tengo editorial Porque si alguna editorial Por ahí quiere Quiere sacar este Pequeño proyecto a la luz Pues aquí estoy yo El libro de Elena Se llama En la piel del asesino Eso es uno de ellos Ah eso En la piel del asesino 22 confesiones Que el subtítulo Era 22 confesiones Casi reales O algo así Sí claro En la piel del asesino Gracias Nando Gracias Que si no me mata Que oye Que eso Que entonces Vamos a Teruel Porque también Ha habido avistamientos Y tengo entendido Que eran Trabajadores del diario Bueno Antiguamente se llamaba Lucha Pero actualmente Es el diario de Teruel Y que como Era algo tan increíble No se atrevieron Ni siquiera A contarlo en el periódico ¿No? Sí Yo creo que les daría Un poquito de cosa Decir lo que habían visto Tenemos los nombres Porque la prensa Salió los nombres De estas dos personas Uno era Que se dedicaba A la administración Que es José Zaya Córdoba Que yo creo Que era zona de talleres Que se llama Domingo Pelares Guillén Yo a Zayas lo conozco Fíjate Ah pues mira Tenemos que haber traído La puerta secreta Lo conozco Lo que no sé Imagino que ya está jubilado Pero sí que lo he llegado A conocer en el diario De Teruel Ah pues mira Qué casualidad Bueno pues vamos a sacar Los trapos Sucios Oscuros De José Zayas Córdoba Para la gente Que toda esta gente Tiene un pasado Y él tuvo un avistamiento Zayas yo creo que ha estado Toda la vida en el periódico Ha estado Toda la vida Estará jubilado ya Me imagino Bueno entonces esto Se remonta Al 10 de abril De 1974 Y fue en Albarracín Una zona preciosa Que recomiendo A todos los oyentes Que si no han estado Que la visiten Porque es Es fantástica O sea Es Yo creo Ya sé que no soy Objetiva Pero Posiblemente sea El pueblo más bonito De España De hecho Los reyes Cuando se casaron Que fue para estas fechas El 22 de mayo Estuvieron De viaje de novios Hicieron Un recorrido Por muchos sitios De España Y uno de ellos Fue Albarracín O sea Tenemos un pueblo real Bien bonito Debe ser Sí Precioso Entonces cuéntanos Pues mira Ellos se Trasladaron Hacia el Coto De Guadalabial Ya que ahí Su deporte favorito Era la pesca Según la noticia Dice que Se habían sorprendido Sobre las 6 de la mañana Yo creo que Muchos madrugaron O fueron de noche A pescar Probablemente Irían de noche Imagino A pescar Es que la pesca Ya sabes Que o madrugas mucho O tras noches Parece ser que al mediodía Que es cuando iba mi marido Es cuando menos pescador Hay Cuando menos pescador Yo recuerdo ir con mi abuela A pasar la tarde Pero yo me iba a bañar Ahí entre los mosquitos Y todos los bichos Que flotaban por el agua Y fría que estaría el agua Y bien fría además Y muy sucia Pero bueno Ahí era yo pequeño Y ahí iba a pasar el rato Para los vigilantes La playa Si eras pequeño Seguro que para ti No estaba fría el agua Porque disfrutábamos Tanto de pequeños Que no lo notábamos El frío Pero no estaba bueno Bueno A las 6 de la mañana Pues allí por esta zona Mucho frío En Guadalaviar Aunque fuera verano Es el agua congeladita Claro Estando cerca del agua Y todo Pues más frío todavía Montaña Y zona de muchos pinos Nos estás poniendo muy bonito todo Sí Qué envidia Y más ahora Que hace calor No Guadalaviar Está altito Está altito Bueno Pues estos Se encontraban pescando Y se vieron sorprendidos Por un objeto extraño Y en un principio Pues claro Empezaron a pensar ¿No? Creyeron que era una estrella fugaz También pone que después de eso Se bajaron del automóvil En el que viajaban Yo no sé si Es que claro La noticia tampoco te explica mucho ¿No? No sabemos si estaban allí pescando Si se encontraban de regreso O algo Ya Porque pone que después de bajarse El automóvil En el que viajaban Vieron esa Para ver esa anomalía Posiblemente pues eso Les extrañó El objeto que vieron Y entonces pararon Y bajaron ¿No? Probablemente estarían De vuelta O yendo hacia la zona Sí Bueno Claro Ellos comentaban Que en ningún momento Era un avión Porque claro Lo primero que las personas Se ponen a pensar Son cosas que vas conociendo ¿No? Claro Lógico Hacía un recorrido Muy lento Y era un objeto Muy luminoso Decían Que siempre estaba muy brillante Hacía la oscuridad Y oscilaba una altitud Constantemente Y la visión duró Pues unos cuatro minutos Más o menos Se perdió Posteriormente Entre esos montes Que tenéis ahí Que deben ser preciosos Sí Te recomiendo Algún día Si puedo Poder ir Y visitar Esa preciosa zona También descartaron Que se trata De ser un globo sonda Debido a la Forma del objeto Al brillo Y a la rapidez Que el objeto Debía ir también Ya Resulta que claro Estas personas No querían Dar las noticias Más que nada Porque como estaban Trabajando en un periódico Bastante conocido Allí de Perú Y claro Decir que habían visto Un ovni Pues le daba Un poquito de cosa Y quizás perdían Un poco de credibilidad En algunas noticias Escucha Nando Un periódico conocido Era el único Que había en Teruel Y el único Que sigue habiendo En Teruel O sea Lo que pasa es que Ahora se llama Como te digo Diario de Teruel Y antiguamente Lucha Pero es un Pues es un periódico Ya centenario Pero No había más La noticia Debió salir Gracias a los compañeros Que entre boca y boca Pues acabó saliendo En el correo De Zamora Todas las noticias Donde llegó la noticia Que vueltas da la vida Era premonitorio Ya Mira Estaba predestinado Al que acabase La puerta secreta Una unión De Teruel y Zamora Acabarán contándolo En un programa De misterio Una de Teruel Con uno de Zamora Como es el destino Además me alegría Al ver la noticia Porque Resulta que estaba Sacándome Porque claro Yo he dedicado Un mogollón de horas A la biblioteca Me he sacado Todas las noticias De Zamora Bueno todas Casi todas Porque seguro Además el cielo Es muy despejado Hay mucha montaña Para esconderse Y escabullirse Y poca población Para que no sienten No cunda el pánico Y no despierten Alarma Pues bueno Una noticia Pues eso Que es de Teruel Y por eso Nos llama la atención Pero que tampoco Tampoco da Más de sí ¿No? Sin pena ni gloria Pasa Exactamente Ha pasado desapercibida Y bueno Pues tampoco Es una noticia Pequeñita Donde no hemos podido Sacar más datos Y tampoco He encontrado A los testigos La verdad Pero mira Una pena Porque podríamos haber invitado A José A ver Si usted Contado su experiencia aquí Pero bueno Oye Quizá en un futuro Podemos contactar con él No sé dónde andará Y ya te digo Que tendrá años Que estará jubilado Pero en fin Oye Que bueno Aprovechamos para hacer Propaganda de Teruel De lo bonito Que es la Sierra de Algaracín Con otra noticia de Teruel No sé si conoces Seguramente sí Montalban Se llama Montalban Sí En las cuencas mineras Sí Pues ahí también Al parecer Se reunieron unas 150 personas Aproximadamente En un encuentro De investigaciones Biológicas Que fue celebrado En Montalban Y que duró dos días Y donde hubo Investigadores Y periodistas Que fueron Bastantes conocidos Como Marilino Requejo Que también es de Es Zamorano También Es un investigador De la zona de Sanabria Y tal Lo que pasa es que Creo que vive en Galicia José María Lesta Y Miguel Pedrero Que Miguel Pedrero Creo que lo conocemos De la revista Año Cero Si no me equivoco Hicieron unas jornadas Unos encuentros De zoología También Y bueno Pues esta noticia Creo que fue en el año 2003 Ya Y no han vuelto a hacer ninguno Desde el 2003 No he encontrado Más información Directamente Como se nos quedaba Un poquito corto El tema de De la noticia de Teruel Dije bueno Pues voy a seguir buscando Noticias sobre la zona Y a ver que vamos Encontrando por aquí En la dulce Meroteca Que por cierto Hablaron Yo no sé Si se ha llegado a crear Pero por esa zona Desde luego Era en la provincia No te sé decir Si por la zona de Sarrión O por la zona de Cuencas Mineras Donde dices tú Montalban Y todo eso Pero iban a A montar un observatorio Muy grande Porque Lo que te digo Porque es un cielo Muy goloso Muy espejado No está nada contaminado Y es bueno Pues es un Un punto neurálgico Para Para Investigar Y para estudiar Estos temas Y no sé cómo quedó Al final No sé si se ha llegado Porque te estoy hablando De esto Hace ya Algunos años Así que tenemos Que descubrirlo Por aquí a ver Pues sí Tenemos que andar descubriendo Porque a ver Si esa zona Pues mira Tú coges Coges Nando Y aprovechas Y ya te enteras De si está el observatorio Y vas a verlo Luego vas al barracín Y así te das una vueltecita Y el contacto con la montaña Tiene que ser impresionante Te vas al diario de Teruel También Y dices Oye que he hablado de vosotros Que os he hecho una banda Y ya pues Además si te ha hecho una camiseta De la puerta secreta Que la tengo imprimiendo todavía Ah estupendo Y luego visitas también Por favor Visitas también El centro de Teruel Que es muy bonito No es por nada Es muy chiquitín Es muy chiquitín Pero oye Tiene la famosa Plaza del Tórico Con un torito muy chiquitín Encima de De una columna Que Que cuando lo ve La gente se ríe Porque Es tan chiquitín Que no se ve Y luego pues Es cuna del Mudéjar Bueno Tiene Las torres Mudéjare Las torres gemelas La historia De los amantes de Teruel La catedral Es bueno Todo el mundo que va Le gusta mucho La historia de los amantes de Teruel Es muy conocida Yo creo Me suena Ya lo creo Y luego hay unas fiestas en febrero Que son las bodas de Isabel Donde la época La gente se viste de época Se vuelve un poco Al medievo Hacen representaciones en la calle Se ponen puestecitos De estos De mercados ambulantes Y Se hacen hogueras Para asar ahí Pues chorizos Y cosas En fin Es una fiesta muy bonita Que también te recomiendo Ahora eso sí Es en febrero Pero Si piensas así A ver si coincide con mi cumpleaños Si mi cumpleaños es el 11 de febrero Creo que es el más próximo Al Al 14 de febrero A San Valentín Pero A veces es antes del Y otras veces después Pero suele ser a mediados O por ahí más o menos Y eso sí Si vas Si vas Una recomendación sagrada Es que lo Si te vas a alojar en un hotel Que llames con mucha antelación Porque se pone hasta arriba de gente Hasta arriba Y hace frío Abrígate bien No hace mentira que digamos esto en mayo Tenemos una conexión Que también Zamora Es bastante fría Y hay gente que aquí caen unas heladas En invierno No caen las heladas que caían antaño Pero Si Pero Si hace frío Me lo creo Me lo creo Que está bien Buena tierra Estamos muy conectados Estamos lejos Pero estamos conectados Buena tierra Hay una conexión ahí Una conexión que no se sabe Onde viene Del universo ahí De los extraterrestres O vete tú a saber Buena zona también Para curar jamones El frío El frío Es maravilloso Bueno Maravilloso A mí Te he advierto que Prefiero la playa Pero bueno Porque como soy de interior Pues eso En Valencia estoy encantada De la vida Nando Pues Bueno Lo bueno es y breve Dos veces es bueno Y además así Vamos a dejar un poquito más de tiempo A David Flores Que nos va a hablar De De la casa del coronel En Jerez Un sitio Con mucho misterio Con psicofonías En fin De todo Que nos dará Buena cuenta De sus investigaciones Que creo que Es un interesante tema Porque el tema de psicofonías También Aunque no lo he practicado Pero me llama mucho la atención Bueno Pues quédate A escucharnos aquí En la puerta secreta Y sigue mirando el cielo Nando Cuídate Un beso Hasta luego Hasta luego Adiós